Isaías 64, Como prende el fuego en la hojarasca, como el fuego a servir al agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y hacer temblar a las naciones ante ti, haciendo tú cosas terribles, inesperadas. Tú descendiste, ante tu faz, los montes se derretirán. Nunca se oyó. No se oyó decir, ni se escuchó, ni ojo vio a un Dios, sino a ti, que tal hiciese para el que espera en él. Te haces en contradizo de quienes se alegran y practican justicia y recuerdan tus caminos. He aquí que estuviste enojado, pero es que fuimos pecadores. Estamos para siempre en tu camino y nos salvaremos. Somos como impuros todos nosotros, como paño inmundo todas nuestras obras justas. Caímos como la hoja todos nosotros, y nuestras culpas como el viento nos llevaron. No hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse a ti, pues encubriste tu rostro de nosotros, y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Pues bien, ya ve, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla, y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos todos nosotros. No te irrites, ya ve, demasiado, ni para siempre recuerdes la culpa. Ea, mira, todos nosotros somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado desiertas, Sion desierta ha quedado, Jerusalén desolada. Nuestra casa santa y gloriosa, en donde te alabaron nuestros padres, ha parado en hoguera de fuego, y todas nuestras cosas más queridas han parado en ruinas. Es que ante esto te endurecerás, ya ve, callarás y nos humillarás sin medida.